¿Qué tal? A todos los amigos de Vigas Arte. Bueno, agradecemos acá la invitación por sus 97 años. Los Puentes de la Falta somos un fanzine de Contra Cultura que nos movemos hace 20 años en las sucias calles. Aquí está el trabajo de los Puentes de la Falta, de edición 105. Hemos sacado alrededor de 105 fanzines del año 1995. Nos movemos siempre por Quilca, por todas las zonas marginales. Bueno, ahorita Quilca está muriendo, ya que la gestión anterior de Lucena Villarán mató el habernos, mató toda la cultura que había. En Castañeda López, igual, en este momento la cultura no le importa. Entonces agradecemos el día de Vigas Arte que nos dé un espacio para poder esplayar lo que hacemos. Este fanzine que sale así en de grado cuando culturaba, subterráneo, sin auspicios, más que la misma gente, los amigos que están colaborando en fanzine, lo sacan y nosotros compartimos la poesía. Por mi parte, yo hace años lo hago y lo hago con mucho placer porque este es un trabajo de Contra Cultura, es algo underground, subterráneo, sin ningún auspicio de ningún medio cultural. Esto es hazlo tú mismo, a la vieja estética pan de 77. Nosotros siempre rescatamos eso y por eso estamos acá y siempre estaremos hasta que tengamos un aliento de vida. Bueno, nosotros siempre le hemos hecho homenajes increíbles a Bucock, a William Barros, a todos nuestros íconos. Pero esta noche yo quiero pedir un aplauso para Gabriela Soñor Undópica, la poeta que acaba de leer hace un momento, es la que está tomando la posa ahora, ya que Richie Laque es un anciano que ya es abuelo, ya está para el asilo, tiene que haber un cambio generacional. Como se dice, los jóvenes tienen que venir a cagarse en los viejos y hacer su movida, no esperar a los viejos caducos, adormilados, porque así pasa. Entonces tiene que venir gente nueva y nosotros invitamos a todos los que escriban poesía, los que dibujen, los que hagan arte desde las calles, que colaboren y que no pueden tener asfalto. ¿Cómo pueden hacerlo? Se contrata con Richie Laque con el primo, conmigo y con Gabriel Utópica. Ahorita también están llegando otros amigos colaboradores, porque ustedes saben que el tráfico del IME es infernal, nosotros estamos aquí laburando, sobreviviendo en las sucias calles, y bueno, sobreviviendo, pero tenemos la gana de hacer este fanzín porque es lo que nos toca hacer, es la forma de estrayarnos. El fanzín acaba de salir, miren, este es el machote, o sea, esta es la copia original, es la única copia que existe porque no se ha sacado ni un solo número, ya que no ha habido tiempo, acaba de ser terminado hace 5 minutos y lo estamos presentando, se supone que la semana pasada se iba a presentar, pero pasan hechos de la gran puta que no lo permiten. Pero aquí está, ustedes ven aquí, cartón, cartulina, goma, pegote, semen, menstruo, es vivo, este fanzín está vivo, camina, tiene olor, apesta, ede, ahí está el fanzín. Ahorita no hay ni una copia, así que se va a quedar con las gatas si se lo quiere llevar. Más bien, vamos a hacer una presentación de vampiros, los invitamos hoy día, los invitamos hoy día a vampiros que quedan a una semana de la Embajada Argentina donde el Castañeda, hijo de puta, está haciendo esa obra de mierda que caga, que caga el tránsito. A mí me caga porque yo me empeña y tengo que tomar como 20.000 carros y caminar 20 cuadras cuando antes esa alameda de mierda que está haciendo le está cagando. A mí me ha cagado durante todo este año, la vida y el tiempo. He podido escribir más cosas y por culpa de esa mierda puedo hacerlo. presentándome esta huevada. Ojalá que tenga unos pies para sacarles copia y poderlos compartir con ustedes. Y si no se van a quedar con las galas, hasta otro día, primo. Porque no hay, pues no hay. Esta huevada no hay, ni yo no he visto. Ahorita la voy a leer por primera vez. Así que no sé qué chuchas le voy a presentar porque no la he visto. Es la verdad. Lo que sí sé es un texto que yo he escrito y lo voy a leer siempre, primo. No, acá hay realmente este trabajo, por eso quiero pedirle aplausos para Gabriela porque estaba rompiéndose el cerebro, se estaba viendo loca no come, está enferma puta madre estás cagando a la chica pero ella es pasoquista quiere sufrir quiere sufrir entonces, voy a decir tío Gabriela si quiere estar con nosotros, no es fácil tú ya misma te estás dando cuenta cómo es la vaina no es fácil sin ningún auspicio, poniendo tu bolsillo haciendo malabares increíbles dentro de la sobrevivencia de las personas y hacer esto ganando un sueldo, como lo dijo Calo voy a leer lo que yo escribí porque Alicia Daca siempre me pide texto y voy a leer lo que he escrito para esta mierda ojalá que se entienda Poeta de la Falta, edición 203 domingo 16 de agosto del 2015 ah, pero esta es la presentación de la vez anterior igualito, bueno lo voy a compartir yo no pude ir porque estaba enfermo también tenemos enfermedades así no hay curables porque la ciencia todavía nos puede curar pero seguimos haciendo esta vaina porque como ahí me encontré con una amiga ¿no? yo te conocía limpiando haciendo trabajando en grifos trabajando de mantenimiento y como chuche la poeta bueno, no sino que eso era mi hobby compartí mis amigos me invitaban a un trago me pasaban un libro y es una forma de vida ¿no? porque o sea esto no es pose real esto viene de los 80 de la gente subte y siempre encontramos gente en el camino ¿no? como ya que era guap paramos en todos lados moviéndonos los invitan acá hemos estado un montón de veces también y bueno mientras estamos vivos estaremos ¿no?